Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitemos al Espíritu Santo para que esta tarde se ponga en huevo Invitemos al Espíritu Santo para que esta tarde se ponga en huevo Si, 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 no vamos a gozar Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó No siento en mi alma, no siento en mis pies, no siento en mi alma y en todo mi ser No siento en mi mano, no siento en mis pies, no siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el amor Que viva, viva la esperanza, viva el amor Que viva, viva el amor Que viva, viva el amor Que viva, viva el amor ¡Viva María! ¡Viva, viva María! ¡Viva, viva María!